Bueno pues aquí estamos en el panteón de La Guamuchilera, aquí está su hermano, también hay que darle crédito para que se vea famoso, El Zopilote, el Zopilote, le puse El Zopilote porque él no cantó pero si canta, ahorita lo vamos a oír, o sea malamente le puse El Zopilote porque los Zopilotes no cantan, bueno, vamos a hablar de mi tío, Loreto Mendoza, hermano de mi mamá, Es otro corrido de mi compa Chalino y de Nacho Fernández alias el más amable, aquí está el hombre, mi tío Tito porque así le decíamos desde muy jovencito pues era muy buena persona el viejo pero era muy bravo y hacía cosas pues que no tenía que hacer el viejón Y pues le tocó vivir poquito a mi tío, llevaba una vida recia, muy recia, entonces él pues andaba mal y pues le tocó también perder mal, aquí está mi abuelito, mi tata Chicho Mendoza, él no era mi abuelito porque no era el papá de mi mamá pero él me crió desde que nací Y aquí está mi tío Loreto, el Tito, así le decían a mi tío, entonces qué pasa, cuéntenos la historia ahí de... Bueno pues él anduvo mal, aquí fue para Mexicali, salió mal de allá y se vino para acá, para las tapias y ahí le tocó la de perder al viejón A la... o sea, poquito a la mala, ¿no? Pero pues ni modo, es que dice un dicho que el que anda mal, pues mal va a acabar, ¿verdad? Pero pues a nosotros nos dolió mucho porque pues era... era nuestro tío, hermano de mi mamá No deja de ser de la sangre Claro, pero pues como sabíamos que él tenía sus costumbres pues de hacer las cosas, pues dijimos pues ni modo, ¿verdad? Y aparte uno no es de pleito, para andar peleando por nada Y pues menos por eso, ¿no? Ya si llega más al cuero, pues quién sabe, ¿verdad? No puede uno decir nada, si sí o no, pero quién sabe ¿Cómo fue el final de...? Ah, mi tío se vino de Mexicali, pues se fue de aquí, no me acuerdo por qué, a ver, he hecho algo Se fue para allá y allá hizo algo y se vino para acá y se fue para las tapias a tomar y allá lo... allá lo mataron ¿En las tapias? En las tapias, sí, ahí le tocó la de perder a mi tío y muy feo ¿Por qué? Muy feo porque, pues, según cuentan Sí, lo que se dice, ¿no? Que estaba pisteando él ahí en las tapias y le dijo a un amigo, vámonos para las tapias de arriba Pero vámonos por el arroyo, le dijo, si estaba derechito, así el camino, no, vámonos Y antes de salir a la carretera por una... por una ventana de esas así que hay en las casas Para él le pagaron un escopetazo en la pura cabeza Y pues yo, no me tocó estar con él, fíjese, yo lo quería mucho Porque, pues, nos llevamos juntos desde chavalito Y no me tocó estar a mí con él, yo estaba para Baja California Sur Cuando vine, pues ya lo habían sepultado Aquí está el viejón y yo le compuse un corrido Y lo cantó mi compa Chalino Se llama el corrido Loreto Mendoza Pero no me acuerdo No me acuerdo porque como no lo canto Nunca, por eso Este, pero sí me acuerdo Pero a ver, ¿cómo va más o menos la letra? Va así Voy a recordar a un hombre Ponga toda su atención Que en el rancho de las tapias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Hacía como tres días Que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya lo miraría entendido Murió Loreto Mendoza Una noche negra y fría Por las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte no presentía No me voy a recordar La muerte no presentía Nada, nunca, nunca La muerte no presentía La muerte no presentía No po Èro La muerte no presentía La muerte no presentía Que de frente le temül Que de frente le desarmado Que de frente le tem sights 시는 solving Au Duke Los hombres que son hombres, no se les mata mansalva, se les mata pecho a pecho, con su pistola pajada, pero los que son cobardas, siempre matan por la espalda. Con la vara que es tu vida, por esa serás medido, porque un árbol era tan grande, no ha de quedar sin castigo. Y ahí se acabó, porque ya se me olvidó. Pero ese es el corrido de mi tío, el Tito, Loreto Mendoza, como les digo, el viejo andaba mal, pues mal acabó. ¿Quién lo acompañaba? Esa es la otra amiga. Allí, pues los padres de la raza, los plebes de las tapias. También aquí iba con él, también le tocó, pero no, pero no se murió. A él sí le pegaron a la pura cabeza. Aquí a lo cortito, así, pues. A camarón, Fabián. Así. Al pasar por la casa, estaba el amigo con la escopeta y le pegó, lo mató. Entonces, podemos decir que, confirmando ya la investigación acerca de los corridos, todos los corridos que interpretó Chalino Sánchez, corridos reales. Eran reales, sí. Muy reales. La risa, ¿por qué la risa? No, ¿por qué? Porque él se quedó callado. Se quedó callado aquí, mi amigo. ¿Se quedó quemando yalga? Sí. Vamos a finalizar. Sí. A ver. Con esto aquí, ya, que Dios lo tenga en el cielo, viejón. Y que de allá, si hay chance, pues nos manden una bendición o algo. Que si Diosito le da permiso, pues de que nos bendiga. Aquí está un viejón, el papá de los pollitos, mire. Hágase para allá y tómele para allá para arriba para que vea quién está ahí. Eso. Ahí está la mata. Ahí está mi viejito. Miren, nada más, ahí está la foto. Don Eulogio Hernández León. O sea, sé que se lo trajeron aquí como parte de la familia a su tío Loreto Mendoza. Sí, ya están dos de mis tíos anteriores que mataron, mi abuelita. O sea, hay mucha violencia por aquí entonces. No, sí, a ellos lo mataron bien feo para acá para arriba. O sea, ahí están los dos y está mi abuelita. Aquí está mi abuelito y aquí está mi tío. Se hace que en ese panteón tenemos al personaje a Loreto Mendoza. Uno los canta al Chalino Sánchez. Y el corrido de Tino. Y Delfino Chaydez también aquí estaba. Se aburrió y... Pero lo sacaron. Lo sacaron. Porque allá estaba toda la familia. Y pues para visitarlo allá en el panteón. Sí, claro, claro. Vamos a hablar de este viejón, Onón. Que se llamó Don Eulogio Hernández León, mi padre. Se aventó ocho hijos. No. No. Beto. Él es el único varón. Hijo de mi padre de otra familia. Fueron cuatro muchachas, va. Cinco. Cinco y tú. Seis. Cinco y seis. Y nosotros ocho. Pero Jesucito se murió chiquitito. De recién nacido se murió el último bebé que tuvo mi madre. Entonces aquí está este viejito. Y el corrido de mi padre, más o menos, sí me acuerdo. Échenselo también. Y se lo vamos a cantar a mi padre porque él se mereció ese corrido. Se lo compuse en vida, ¿eh? En vida. Y se lo canté muchas veces. Y el viejo se quebraba poquito, pero... ¡Vámonos! Claro que sí. De la truta, de la truta. ¡En frente para que se vea! Hernán... Science po' Hernán... Siento una becha tan grande Aquí dentro de mi pecho Hoy que aún puedo cantarle estos versos a mi lejo Quiero decirle y cantar lo que no olvido y lo quiero Gracias a él soy un hombre respetado por la gente Mi padre a mí me enseñó a ser un hombre decente Los consejos de mi padre los llevo siempre en mi mente A mí me hubiera acusado a decir para él Mi padre cuando era joven Un hombre de mucha ley Muchas mujeres bonitas Gozaron de su querer Y como dice el verso La medicación No puedo Ahora mi padre con mucho cariño Y con todo mi corazón viejito Nada nos llegó a su santo reino Y desde allá nos cuide Y nos proteja también padre Mi padre a mí me enseñó Como hizo un don que él sabía Pa' tocar el acordeón Muy bien con este compañero Más de cinco años los dobles El tiempo pasa y no vuelve Y no se puede evitar Porque hiciera que la muerte se pudiera azorrar Para que nunca en la vida A mí me hiciera llorar 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 Bueno Yo no quiero que nos vayamos A comer otra vez Porque ya está la comida Yo quiero que mi carnal El Zopilote Cante una rola Porque mi carnal sí canta Malamente le pusimos El Zopilote Porque como los Zopilotes no cantan Por eso sí le pusimos Pero no sé Hermano Vamos a echarnos Le puso usted No, no me quiero que no bautizón Bueno Mi hermano El Zopocel Benigno Hernández Alias El Zopilote ¿Qué pasó vos hermano? No, no, no Siempre no El Pavo Real No, no, no Tampoco El Pavo Real sí canta El Zopocel Hermano De la animación de la guamuchilera Presente Escúchale Cruzando Cerro y Arroyos Y échale Flor hermosa